Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Viernes en la noche Ya con la Fórmula 1 en México Ojalá le vaya muy bien al Checo Pérez Ojalá Mucha suerte Y ojalá El Checo es de Guadalajara Y el Canelo es de Guadalajara O sea mañana Va a ser día de Jalisco Tanto en la Ciudad de México Sábado y domingo La Fórmula 1 como tiene Las Vegas de Bada Espero sea una gran noche Para El Canelo Álvarez Hoy se picudearon otra vez ¿Cómo se va? ¿Calec Plant ¿Calec qué? ¿Plan? ¿Plan? ¿Calec Plant Y Saúl El Canelo Álvarez En la ceremonia del pesaje Era puro mexicano Como un 90% mexicano Y el otro 10% ¿Quién sabe de dónde era? En el MGM Estamos ya cenando Ya para allá dormir Para que mañana sea un gran día Digo Lo que nos desvele Pues va a ser lo mismo Para el Canelo Todos tenemos que estar descansados Para la pelea del día de mañana Pero hoy Se volvieron a picuder Estos dos güeyes Ahí en el MGM Pues algo Fíjense que El Canelo Álvarez Mi respeto Porque Yo me acuerdo Cuando peleó Con el hijo de Chávez El hijo de Chávez Speaking English Y el Canelo Pura madre No hablaba nada Entonces traía su traductor ¿No? Ahora Ya habla bien el inglés O sea lo habla pues Antes hablaba inglés Con barreras Cabrón Pero ahora ya Aportunadamente Ya lo habla A ver aquí Me dice la gente ARD Leonardo Márquez Saludos desde Los Ángeles California Las Vegas Nevada Con honor Gustavo Los miro mucho Muchas gracias Leonardo Márquez Corillana Eh Randy Todas mías Saludos Gustavo Un fuerte Saludos Saludos Señor Guanajuato Alon Razo José Matos Hola Gustavo Saludos 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 Que Dios te bendiga A ti también hermano Jesús Hernández Solo soy tu seguidor Gracias Mándame un saludo Un fuerte abrazo A Jesús Hernández Eh Medián Guido Medián Estás Duelto Comentarios De Monterrey Fernando San Miguel López Amor Les decía Este Yo creo que mañana mañana va a ser un gran día Para Jalisco Para Guadalajara Para el Deporte Nacional maravilloso, el checo entra en el podio, viene embalado el checo, viene a toda madre, pero fíjense, lo que no me gusta, tengo amigos que compran un boleto hace 3 o 4 meses, compran unas cuotas de 16 mil pesos, al checo le empezó a ir a bien, y que crees, 40 mil pesos cada boleto, 20, 30 mil pesos cada boleto, o sea, el checo, que no te vaya bien desde las competencias, porque esos cabrones le suben el precio de los boletos, durísimo, y luego se fue el checo ahí a pasar la reforma a hacer escompitos, entonces llegaron las señoras que le reclamaban al canelo, las feministas, y miren, yo estoy de acuerdo al checo de las que tienen que dar su lugar y demás, el que está pasando hace 7 años, ya, yo me entienden, se agarra en la boca, no creo yo, y algo que me parece sumamente fuerte, es que hoy aparece una manta, una narcomanta, firmada supuestamente por la familia michoacana, de 20 y 21 de este mes de julio, en el palenque de MTP, se van a presentar dos artistas, uno Pancho Barrasa, y otro Cristian Rodal, y las personas que ponen la manta, el empresario, lo dicen, somos muy claros, yo Mario, no lo puedo que ahí está, por ahí en la manta, no tiene permiso de presentarse en MTP, ustedes respeten nuestra plaza, y nosotros respetaremos tu vida, o sea, a mí se me caíen unos casos, al ejemplo, me preguntaba a mi compadre cerdo, que le preguntaba, ¿tú irías? yo creo que la gente, en una miría, con esta amenaza tan frontal, tan directa, y una manta, y demás, yo creo que Pancho Barrasa, y tampoco, Cristian Rodal, no le van a entrar, no le van a entrar, a nosotros, Luis y Romano, a buscar a su solución, a las cosas, eso nada más en MTP, en Chocar, en el Perú, en el Estado de Víctor, en todo el país, porque hubo un real Estado de Derecho del Centro, saludos, Gustavo desde Córdoba, Veracruz, desde Ricardo Olivos, Sandra Zonero, buenas noches, saludos desde New Jersey, Ricardo Olivos, arriba el Canelo, Jess, arriba el Canelo, Saludos, Lumpita, Cadena, saludos, mañana voy a hacer una postita, me va a pasar 10 dólares, ya me voy a pasar 10 dólares, al Canelo, Álvarez, saludos desde Sonora, me dice Carmen Vallardo, yo, Góngora, a mi Carmen Velasco, buenas noches, saludos, Oscar Muñoz, hola, yo, sí, yo, por, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, Josefina Sánchez, saludos, y un infante desde Las Vegas, acá andamos apoyando a Gran Canelo, Álvarez, saluditos, muy buenas noches, y se los dijo Augusta, Marifere, saludos, Gustavo, desde Reynosa, un fuerte abrazo, Reynosa, son las mejores, salitas, para mí, estamos, dice mi sobrino, aquí, son las mejores salitas, así, 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 con este niño, como nos batalló, me acuerdo, un chamaco, estamos en un hotel, incluso, hace mucho, sabe, en Cancún, no nos sacó, para que vinieramos a, comer estas salitas, ahí en Cancún, me acuerdo, perfectamente, a todos los fans, de mi compadre Toloyo, aquí lo tengo, sentadito, a todos los fans, de mi sobrino, Gilberto Toloyo, aquí lo tengo, comiendo, a todos los fans, y a las fans, de mi, Gustavo, aquí están, los quieren ver, los quieren saludar, vean, aquí están mis compadres, compadres, saludos, por favor, saludos a todos, mañana gana Canelo, mi sobrino, y mi hijo Gus, bueno, buenas noches muchachos, oigan, les mando un beso, descansen, me carguen pilas, saludos de Honduras, me dice, Edis López, agradezco por todo su apoyo, o sea, no, no, es más que, sumamente agradecido, porque esto hace 37 años, y aparte, esta semana, comienzo un año, de transmitir diario, el programa de Facebook, de primero fue YouTube, y luego fue ya Facebook y YouTube, y ahora, estoy enamorado, estoy enamorado de la red, gracias, 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 Nancy, talavera, taluz, desde Tecoman, oigan, aprovecho, y les mando un beso, que muy buenas noches, que los bendiga, soy el que los angelitos, y mañana, mañana y pasó, mañana que gane el Checo Pérez, y mañana que gane el Gran Canelo, Álvaro, buenas noches, mucho, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias,